Del 25 al 28 de junio se celebran los días de la diversidad sexual, recordando que todos somos diferentes y libres de expresarnos como queramos. Veamos los aspectos que determinan la identidad sexual de un ser humano. El sexo biológico son las características físicas que nos diferencian al nacer, como los genitales, las hormonas o los cromosomas. La orientación sexual es la atracción física, emocional, espiritual o romántica que podemos sentir hacia alguien. La identidad de género es lo que cada uno siente internamente, que puede ser diferente del sexo y género asignados al nacer. Por último, la expresión de género es la forma en la que nos mostramos al mundo, con la ropa que usamos, nuestro nombre o nuestras acciones. Todos estos factores se pueden combinar de maneras diferentes dependiendo de la vivencia de cada ser humano para formar su identidad sexual. Si sos feliz, sos libre de ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!